Hola mi gente más animal de la vida, soy Xiomara González Gobea, la presentadora oficial del show Más Animal de los Medios de Comunicación en Español. Ella es Andrea, la productora. ¡Ladre, Andrea, ladra! ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más hacen los animales, Andrea? Muy bien. ¿Qué más? Una última, la tengo rosita. Te engorilaste. Sí. ¿Sí? Cuéntale a la gente, Andrea, de qué va a ser el programa... Se me ha caído el diablo. Dijeron, ¿de qué va a ser...? Este es un programa en donde todo puede pasar, lo más animal. ¿De qué va a ser este show este fin de semana? De las personas invidentes con los perros guías. Exactamente. ¿Y quién será nuestro invitado del día? José Feliciano. Porque tenía un perro guía. Guía. Muy bien. Tenía un perro guía, no griego, guía, que se llamaba Trudy. De eso estaremos hablando y también de los fraudes que muchas personas... Gracias, Andrea. Bienvenido. Gracias por venir. Entonces, estaremos hablando de los fraudes que muchas personas están cometiendo, acreditando a sus animales, a sus mascotas, como animales de servicio sin serlo. O sea, mucha gente se mete en Internet, pide esos chalequitos que hay por ahí que dice animal de servicio y se los están colocando a sus animales y están paseándose por la vida con ellos como si fueran realmente animales de servicio. Y mucha gente está saliendo perjudicada con este fraude. De esto estaremos hablando en el próximo Animales 360 por Univision Radio. Síganos en Twitter, en Facebook y, por supuesto, por la radio. Chao, chao. See you later, alligator. Y el animal, mejor dicho, el perro más popular o uno de los más populares, déjame decirlo de nuevo, ¿cuál es? Chao, chao. Y en términos de gato, arigato.